La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El día de hoy, 22 de enero del año 2022, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AIMINPU, se complace en presentar la gran celebración virtual por los 50 años de vida. De nuestro misionero general, de la AIMINPU, Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, fecha memorable en la que recordamos, saludamos y reconocemos este día tan especial por su natalicio. Y en día, un día como hoy, 22 de enero de 1972, la luz alumbró al Perú con su nacimiento desde el hermoso distrito de Chorrillos, departamento de Lima, República del Perú. Muchos lo conocimos, lo vimos andar y crecer en medio de su pueblo Israel, de una personalidad definida e innata, siempre acogedor, trabajador, desde su niñez y juventud, preocupándose siempre por los demás, sin buscar nada a cambio. Años más tarde, sin saber de su destino, a la edad de 29 años, se convierte en el misionero general de nuestra asociación. Por todo lo mencionado y mucho más, Maestro Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, te deseamos un feliz, feliz cumpleaños, Señor.